Hola, en esta presentación vamos a concluir con una comparativa entre microcápsulas y microsferas y vamos a definir cuáles son las diferencias o las principales características que podemos atribuir a cada una de ellas y por qué en determinados puntos no se considera lo mismo una microcápsula que una microsfera. Bien, ya hemos dicho que no es lo mismo una microcápsula que una microsfera, aunque aparentemente las dos pueden tener forma esférica y pueden parecer que se trata del mismo compuesto o del mismo producto. La diferencia estriba en una serie de principios o de cuestiones, lo que pasa es que sí que es cierto que muchas veces por desconocimiento, por inexactitud a la hora de hablar o por distintas razones se puede utilizar con independencia microcápsula o microsfera, pero realmente si entramos a definir exactamente, si entramos a estudiar exactamente qué es cada una de ellas, veremos que no es lo mismo. Por eso el ser de esta presentación en el que nos queremos centrar en las diferencias que existen entre ellas. Una microsfera puede estar compuesta por un componente y además podemos ver que durante su uso no se altera ni la composición, ni la forma, ni la estructura. Además se caracterizan porque sí que pueden ser reutilizables, entonces, claro, esto hace que evidentemente si yo durante el uso no las puedo, o no las degrado, o en una aplicación posterior las puedo reutilizar. No significa que yo puedo extraer la micro, la microsfera del textil o de la zona en la que la haya aplicado y volverla a aplicar. Por eso ya que requeriría de una serie de técnicas especiales para depurar el producto, sino que lo que estamos diciendo es que aquel producto, imaginemos un textil, una prenda que lleva una microsfera, con un solo uso, la microsfera no queda degradada y podemos volverla a utilizar manteniendo las propiedades que tenía o la funcionalidad que le está dando al textil. En el caso de la microcápsula, por contra, nos vamos a encontrar con que está compuesta por dos o más componentes. Además, la composición sí que se altera durante el uso, es decir, normalmente el principio activo se libera durante el uso de la prenda, puede ser el frote que hacemos sobre la prenda y si es un aroma se está liberando, y no nos va a permitir que lo reutilicemos, porque en el momento que esa esfera ya está, o perdón, que esa cápsula ya está rota y ha salido su principio activo, no tiene ninguna función. Entonces, es cierto que pueden quedar otras microcápsulas que no hayan roto y poderse y continuarse utilizando, pero en el momento que rompamos todas las microcápsulas, el producto no va a poderse utilizar más, por eso se define que no son reutilizables. Así pues, podemos definir que, por término, no es lo mismo una microsfera que una microcápsula. De hecho, en cuanto a la morfología, hemos definido que pueden existir distintas formas de microcápsulas. Pueden tener microcápsulas con forma esférica, pero microcápsulas que no sean forma regular y que tengan múltiples núcleos. Por tanto, aquí ya habría una diferencia entre la microcápsula y la microsfera. Normalmente, la microsfera es un solo comproducto o es un producto o un compuesto formado por la mezcla de varios productos, pero suele ser una mezcla homogénea. Mientras que, en el caso de una microcápsula, nos vamos a encontrar con que tenemos más de un producto. Principalmente dos, el núcleo formado por un compuesto o principio activo que es el que queremos proteger y una membrana que es lo que nos va a permitir proteger a ese núcleo. Pueden haber más de un producto, evidentemente, pero normalmente, perdón, pueden haber más de dos productos, pero básicamente hay dos. Y en cuanto a la función en el que desempeñan cada una de ellas, podríamos definir que las microsferas va a venir en función de la forma que tenga, el tamaño, la porosidad o la composición de la misma. Mientras que, en el caso de las microcápsulas, la función viene definida por el principio activo o el núcleo que le hemos puesto a la microcápsula para protegerlo. Y además, en algunos casos, también la función puede estar determinada en base a la estructura química que utilizamos en la membrana polimérica. Porque podemos tener un núcleo activo, pero también podemos tener una membrana que tenga características bactericidas o cualquier otro tipo de funcionalidad. Por tanto, todos los productos que incluimos en una microsfera pueden ser compuestos activos, no solamente el núcleo, también la membrana. Y tanto el núcleo como la membrana nos pueden determinar la función o la aplicación en la que vamos a utilizar estas microcápsulas. Bien, con todo ello, hemos hecho una comparativa entre microsferas y microcápsulas y hemos visto las principales diferencias que existen entre ellas. Muchas gracias por su atención.